bien mi brother mi gracias mi brother 042 por esta rola tan 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 rítmica y tan que no pasa de moda bueno mi gran banda azul nada más es para recordarles hoy brothers de corazón azules tenemos un gran partido un gran partido porque la verdad hoy empieza otro mes es el mes de agosto hoy debería de empezar para pedro caizinha su cambio de estrategia su cambio de mentalidad tenemos seis partidos en este mes seis partidos que le representan casi un 17% cada partido para poder lograr él su meta a fin de mes ojalá las cubra la meta señores es tres puntos por partido así debería de pintarse la pedro caizinha porque la realidad debe de trabajarle muy duro debe de esmerarse más debe de cambiar de actitud de pensar positivamente de pensar en el bien para el equipo de pensar en que puede lograr las cosas si se abre un poco más entonces creo que es el mes de agosto ahorita el mes del cambio para la máquina celeste es el mes en el que él tiene que mentalizarse a que tiene que llevar a un gran triunfo a nuestro equipo cruz azul y eso solamente lo va a lograr cumpliendo su meta cada fin de semana cómo le va a hacer eso él tiene que trabajarlo mucho tiene que creer en todos los santos y en dios tiene que entregarse en alma y cuerpo al trabajo que se le ha encomendado esta gran institución que es cruz azul porque si por ahí deja abierta fuga de tiempo fuga de cariño y amor a la camiseta deja abierta por ahí una fuga en cuanto al trabajo y realmente ver solamente el objetivo muy claro que es ganar los partidos si él por ahí deja una pequeña fuga no lo va a lograr señores porque todos los equipos están mentalizados a ganar y pareciera que solamente él no lo ve de esa manera entonces brothers de corazón azules y más que nada tú pedro caicinha es el momento de tu cambio olvídate del mes pasado la verdad tuviste es un rendimiento muy bajo como técnico lograste de 100 de un 100% sólo un 33 dos puntos de 6 y ahorita es el momento de poderte levantar de poder cerrar duro este mes tiene 6 partidos serían 18 puntos los que te echarías a la bolsa más dos que tienes serían 20 yo creo que sería muy 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 buen cierre de mes si logras realmente trabajar entregarte en alma y cuerpo ya no importando los sentimientos sobre los amigos sobre no sino en el objetivo y trabajar muy duro con todo lo que tienes yo como un humilde aficionado te sugiero que tengas disponibilidad de todas tus herramientas que tienes de toda la materia que tienes humana tecnológica mental para que logres tus objetivos en este mes de agosto cierra brother cierra brother al 100% cada partido te representa un 16.6% más o menos logra cerrar tu 100% al 100% para que realmente des un brinco gigantesco tienes la capacidad lo puedes lograr pero está en que tú Pedro Caicinha lo quieres hacer porque fíjate estaba yo viendo por ahí un reportaje de que estaban hablando del Cruz Azul y tienen razón tú tienes jugadores en la banca que cuestan un dineral que cuestan más solamente los jugadores que tienes en la banca cuestan más si que los jugadores por ejemplo que tiene un Puebla un equipo completo solo 3 o 4 jugadores valen lo que vale un equipo completo como el Puebla por poner un ejemplo y tienes un 50 o 60% en la banca de posibles jugadores que podrían ser titulares y no los que tienes o los que estás metiendo entonces creo que la verdad tienes todo para lograrlo Pedro Caicinha es un mes que inicia 3 de agosto prográmate de hecho vamos a hacer una dinámica toda esta banda azul en el siguiente vídeo se los voy a mostrar y muy claramente así como estamos pensando toda esta banda azul y pidiéndote que logres tu meta hoy y día día partido tras partido para que cerrando el mes hayas logrado tu compromiso tu objetivo y tu meta del mes así como te lo estamos pidiendo nosotros creo que de una manera muy razonable y lógica te lo debe de pedir y si no es que de exigir Ricardo Peláez y la directiva que está arriba de Peláez ya no digamos señores los socios cementeros que son los que aportan la lana para que este equipo tenga vida entonces brodes de corazón azul vamos a apoyar hoy a nuestro gran equipo cruz azul vamos a desearle la mejor de las suertes a Pedro Caicinha y al once que va a entrar en la cancha se los recuerdo hay que correr la voz hay que avisarle a toda la banda azul hoy es temprano el partido hoy el partido es señores a las 17 horas 5 de la tarde vamos al estadio corregidora en la jornada 3 vamos contra el querétaro un querétaro señores que la verdad anda mejor que nosotros cuando menos en la jornada 1 y en la 2 o cuando menos ha dejado el alma y el corazón en la cancha por la camiseta que tiene por el nombre de su equipo y creo que nuestro equipo cruz azul también lo puede hacer ok brodes de corazón azules espero tus comentarios espero tus opiniones la verdad de corazón deseo que le desees a nuestra máquina celeste un buen partido una buena vibra hay que apoyarlos señores hay que echarle la mano a Pedro Caicinha por esta vez ojalá cambie este director técnico se mentalice y esté completamente de acuerdo con nosotros pensando en que ahora si como dice por ahí Vicente Fernández olvidemos el pasado olvidemos el pasado y lo que diga la gente y que se ponga las pilas y en este mes de agosto que tiene 6 partidos es en lo que debe de trabajar y debe de trabajar desde ahorita en su primer partido que va a tener el día de hoy entonces brother de corazón azules vamos a apoyar a nuestra máquina celeste hoy sábado 3 de agosto a las 5 de la tarde hay que estar todos al pendiente va a ser un gran partido así lo veo así lo creo y ojalá señores se nos haga bueno mi 042 échale si quieres la rola para cerrar y como siempre brothers vamos a escuchar la rola un ingrato con mi pobre corazón 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 bueno brothers de corazón azules les deseo la verdad que se la pasen muy bien y como siempre no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima